de la ciudad de la ciudad de del huracán Michael por nuestra zona. Hay una buena y una mala noticia. Vamos a presentar primero la mala noticia y la mala noticia es que el huracán tiene vientos de 155 villas por hora. Esa sería la mala noticia. La buena noticia es que este huracán se está moviendo rápido. La buena noticia es que el huracán se está moviendo rápido. La buena noticia es que el huracán se está moviendo rápido. La buena noticia es que el huracán se está moviendo rápido. La buena noticia es que el huracán se está moviendo rápido. La buena noticia es que el huracán se está moviendo rápido. Estamos viendo la imagen en tiempo real de este huracán y las zonas por donde está pasando en este momento. Ha sido bastante fuerte lo que han sentido en la parte norte del estado de Florida. La buena noticia es que el huracán se está moviendo rápido. La buena noticia es que el huracán se está moviendo rápido. La buena noticia es que el huracán se está moviendo rápido. La buena noticia es que el huracán se está moviendo rápido. La buena noticia es que el huracán se está moviendo rápido. La buena noticia es que el huracán se está moviendo rápido. La buena noticia es que el huracán se está moviendo rápido. La buena noticia es que el huracán es que el huracán se está moviendo rápido. Miren ahí, esta imagen se la había mostrado varias veces y varias veces le había mostrado a ustedes que este huracán estaría entrando por esta zona entre los tres estados y efectivamente el modelo de computadora no se equivocó. Miren la imagen real del satélite, miren exactamente por dónde va y va a encontrarse en este punto que estamos viendo el modelo, como el modelo europeo estaba mostrando, así exactamente se ha dado. Esto es Noticias Generación News, yo soy Ray Cruz, también junto a Camilo Alfaro y todo el equipo de Noticias Generación News informándole, necesitamos 2.000 personas que le den share a este video. Pero necesitamos que 2.000 personas le den compartir a este video. Así que a todos los que nos están viendo en este momento le pedimos que compartan este video para que más y más personas sepan lo que está ocurriendo. Ya mismo vamos a comenzar nuestra cobertura para todos los que están en el estado de Georgia, que también están preguntando qué es lo que va a pasar por allí. Todas las personas que están en Georgia, en el área de Albany, atención, mucha precaución. La situación va a ser difícil durante esta noche y durante la madrugada. Como hemos dicho, una buena y una mala noticia. Una buena y una mala noticia. La buena es que el sistema se está moviendo rápido. La mala es que tiene vientos de 155 millas. La mala es que tiene vientos de 155 millas. Queremos abrir nuestra línea telefónica en este momento. Nuestra línea telefónica es el 305-900-4541. Repetimos, 305-900-4541. Queremos abrir la línea telefónica en este momento para todas las personas que nos estén viendo o escuchando desde el estado de Florida, desde el estado de Georgia, que nos llamen y nos digan cómo está la situación para sus áreas. Estamos viendo la imagen de proyección y como le habíamos dicho hace un rato, exactamente como habíamos dicho que iba a pasar este huracán, así está ocurriendo, así está pasando este huracán, tal y como le habíamos mostrado. Ustedes están viendo la imagen del satélite y están viendo todo el golpe que está dando este huracán. Este huracán ha estado azotando todas estas áreas de una manera fuerte, todas las áreas que están recibiendo este embate y le vamos a mostrar a los que nos están preguntando por dónde va a pasar el sistema. Ahí tienen. Vamos a abrir un poco más la imagen. Este sistema va a seguir por el estado de Georgia, pasando por Albany, posiblemente como huracán categoría 1 o categoría 2 y luego saldría por el área de Augusta, Georgia, entrando a Carolina del Sur, por esa parte de la frontera y sigue y sale por Florence, entrando por el área de Fayetteville, en Carolina del Norte, pero ya esta vez como tormenta. Esta es la información que se tiene y estamos dándole seguimiento al huracán Michael, que usted lo ve ahí en pantalla. ¿Dónde está azotando en este momento? Gracias a todos los que han compartido este video. Necesitamos más de 2.000 personas que le den share o compartir este video para que más y más personas vean la información que tenemos para todos ustedes. Vamos a mostrarles en este momento cuáles son las proyecciones en cuanto a la velocidad de los vientos. ¡Gracias! 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 Bueno, señoras y señores, como le hemos estado hablando a ustedes, este huracán ya ha azotado parte del estado. Vamos a mostrarles en este momento el panhandle que ha sido azotado y tenemos algunos visuales que reporta el... ¡Gracias! 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 06.5,019 millibars, and we saw the winds go up to 155 just before that happened. We have a long ways to get that road. z When it comes to Hurricane Michael, we are still going to be seeing big time winds across the states of georgia and into the carolinas so we have a very long couple of days ahead of us as we are going to see not just the winds but substantial rainfall we were showing you some of the initial images of the surge which is building very quickly especially for the areas in the 9 to 14 foot range those could wind up being just a bit higher and the rainfall outlook could be higher than some of the initial projections too many locations set to pick up on more than a foot of rain and we have to include the tornado threat this is still such a huge danger especially on the right side of michael's track but not necessarily limited to just there bueno avisos de tornados podrían haber para toda esa área es lo que se está reportando así que todo el mundo debe de estar alerta a la información que vamos a estar dando aquí y vamos a mostrarles específicamente dónde fue el área que entró este huracán estamos hablando de méxico beach méxico beach esto es en el estado de florida y es la parte donde ha entrado el huracán donde se debe estar viendo la parte más fuerte de este huracán le repetimos a todos ustedes nos harían el honor y harían también una gran labor de servicio a la comunidad si ustedes comparten este video para que más y más personas tengan la información que estamos dando para todos ustedes vamos a mostrarles el mapa en este preciso momento y ahí ustedes pueden ver exactamente dónde es qué dónde es exactamente qué va a qué entró este sistema ok vamos a buscar aquí mexico beach la playa mexico es en florida por supuesto ahí ustedes lo están viendo esta es la parte donde entró este huracán vamos a ver la imagen del satélite si ustedes ven acercamos un poco es un área bien poblada es un área bien bien poblada bien poblada y mire no es que queramos hacer alarde de nada en este momento pero ustedes saben que desde el primer momento hablamos que desde en esa área los sistemas que nosotros utilizamos no no fallaron mostraron que en esa área es que iba a entrar el huracán donde ustedes ven ese punto rojo desde el primer momento mostramos que esa área y mostramos también que en un momento los tres estados iban a estar también siendo atacados mire esta área y yo creo que ustedes recuerden esta área méxico beach en florida porque porque mañana cuando veamos todas las imágenes de día en la mañana ya en la noche hoy no se va a poder ver mucho quizás posiblemente en los noticieros de esta tarde de esta noche a lo mejor sal a lo mejor salgan a los algunas de las noticias pero quiero que ustedes vean esa área para que ustedes sepan exactamente cómo se va a ver mañana esta área que ustedes ven aquí es méxico beach por ahí exactamente voy a alejar un poco para que ustedes vean el estado completo de florida ahí ustedes ven el estado completo de florida por aquí por esa área de méxico beach el huracán entró con viento de 155 millas por hora toda esta zona toda esta área del golfo incluso vamos a acercar aquí esta área miramar beach miramar beach en en el norte toda esa área recibió el embate fuerte de el huracán en este momento el huracán está acercándose a la parte donde conectan a la parte donde conectan los tres estados tanto georgia como alabama georgia y florida bueno aquí es esta área vamos a acercar un poco más la imagen ahí esta área que ustedes ven aquí en esa área el huracán se está acercando ahí hay como ustedes ven unos cuerpos de agua bastante grande que se va a que pueden convertirse en peligroso aquí ustedes ven georgia florida la línea que divide georgia florida y alabama donde está esta represa ahí en ese preciso en ese lugar ahí está pasando el huracán en este momento vamos a o entrando a ese lugar vamos a mostrar la imagen del satélite miren la imagen del satélite ves justo justo donde conectan esos o sea esto estos tres ok para ser más exacto para ser más exacto esta zona aquí esta zona es la que está siendo atacada en este momento por este huracán en este momento o sea esta es la la zona la zona así que ya ustedes ven exactamente por donde es que está pasando esta represa esta que es bastante debe estar recibiendo bastante agua en este momento y por supuesto aquí es donde está la frontera esta parte aquí poblada que ustedes ven en esta área esta parte es florida y esta parte acá que no está poblada es georgia esta parte aquí la mitad de esta represa es alabama aquí está alabama alabama georgia y florida esos son donde conectan los tres estados esta línea que está aquí en el centro esta línea en este lado es donde conectan los tres estados exactamente 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 ahí ustedes están viendo noticias generación nos vamos a acercar ahí ustedes están viendo florida georgia la división de los estados y ahora vamos a acercar a vamos a ver exactamente donde conectan los tres esta es toda esta canal todo este este lago aquí está recibiendo lluvia fuerte mire toda esta zona está recibiendo está recibiendo el huracán ya lo bien bueno vamos a entonces ahora a mostrarle ya vieron el mapa esto es lo que está ocurriendo en este preciso momento esto es lo que está pasando en este preciso momento con este huracán y 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 Ahí estamos viendo otros visuales también a esta hora, el viento también soplando fuerte, esto es en Panamá City, también, por donde ha pasado el ojo del huracán con fuerza de viento de 155 millas por hora. Ahora, usted está viendo Noticias Generación News, necesitamos sobre dos mil personas que le den share o compartir a esta transmisión. Noticias Generación News 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 Noticias Emery Noticias Gracias. Son algunos de los visuales que se presentan a través de diferentes redes. Ahí están viendo ustedes la imagen en tiempo real del satélite por donde va el huracán. Viento sostenido de 155 millas es lo que se ha reportado. Miren el oleaje, qué fuerte se ve el oleaje. Miren ahí el viento soplando fuerte. Bueno, imágenes impactantes de lo que ha estado pasando durante las últimas horas en el norte de Florida. Devastación completa es lo que se espera. Tan pronto se vean los visuales. Estamos atentos a toda la información y les recordamos a ustedes que a través de Noticias Generación News ustedes van a tener un boletín completo. La gente que se ha inscrito en nuestro newsletter, en nuestros boletines, también van a recibir boletines completos. ¿Cómo usted se registra en nuestros boletines? Tiene que entrar a la página de Noticias Generación News. Noticias Generación News Noticias Generación News